Muy buenos días a todos. ¿Qué tal amigos de nuestra amada Iglesia Torrefuerte? Miembros de nuestra queridísima Iglesia. Qué gusto poderles saludar en esta mañana. Hoy es jueves 8 de septiembre y estamos más que listos, preparados para leer y para reflexionar en la palabra de Dios para darle a Dios lo primero y lo mejor, en este caso, nuestro tiempo de poder comenzar este día con Él, de poder saber un poquito más de su carácter, más de su voluntad. Y bueno, pues estamos estudiando el libro de Génesis. Así que vaya conmigo por favor a Génesis capítulo veintiuno. Génesis capítulo veintiuno y en esta mañana nos toca una porción muy pequeña, así que será un devocional breve para que podamos irnos posteriormente a nuestras respectivas actividades. Vaya conmigo por favor si tiene su Biblia a la mano a Génesis capítulo veintiuno. Saludo a todos los que ya se están conectando y a los que se conectarán más tarde para ver este devocional, para escucharlo. Dios les bendiga a todos. Les saludo, les saludo a todos. Hermana Moni, muy buen día. Alexa Cruz nos pide oración para dar salida a su esposo en la negociación clave que tiene el día de hoy. Claro que sí, claro que sí, Alexa Cruz. María Sara González, muy buenos días. ¿Qué tal? Blanca Barrientos, bonito día también, Blanca. Bueno, vamos a leer, repito, Génesis capítulo veintiuno. Nacimiento de Isaac. Visitó Jehová a Sara como había dicho. Subraye por favor ahí esa frase. Como había dicho. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Subrayelo también. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho. Vuelvo a subrayar ahí, por favor. Son frases clave en esta porción que vamos a estar analizando y reflexionando el día de hoy. Bueno, la semana pasada, precisamente en jueves que me tocó compartir con ustedes el devocional, estuvimos hablando de Génesis capítulo dieciocho. Y lo que veíamos la semana pasada es que Abraham fue visitado por tres seres con aspecto humano, ¿recuerdan? Y uno de ellos era Dios mismo, quien le dice a Abraham, voy a volver. Después de que les anuncia acerca del hijo de la promesa que sería Isaac, les dice voy a regresar para cumplir lo que había prometido sobre darles un hijo. Y por eso les pedí que subrayaran esas palabras ahí en su Biblia. Dice, dice en este caso Jehová cuando visitó a Sara, como había dicho, como había hablado, como ya te había anticipado. Así que la espera se había terminado. Pero esta espera les había llevado nada más y nada menos que veinticinco años. Desde aquella primera vez en Génesis dieciocho que Dios anuncia la promesa de la llegada de Isaac. Habían pasado veinticinco largos años hasta esto que estamos leyendo en Génesis capítulo veintiuno. Visita una vez más Jehová a Sara. Le dice, como te había dicho, Dios está cumpliendo en ese momento su promesa. Ahora, ¿se imaginan esperar veinticinco años? ¿Qué habría pasado? Yo me pregunto por la mente de Sara y de Abraham. ¿Qué habría pasado? Y recordemos lo que sucedió. No podemos pasar por alto lo que sucedió con Agar y lo que todo mundo pues sabemos acerca de la desesperación, acerca de la manera en la que quisieron ayudar a Dios o en la que quisieron hacer las cosas. Especialmente Sara por esa desesperación de no poder darle un hijo a Abraham. ¿Qué hubiéramos pensado nosotros en esa situación? ¿Qué hubieras pensado tú? Yo tengo que admitir, yo soy muy desesperado y quizá yo hubiera pensado, Dios ya se olvidó de mí, no era verdad lo que prometió, Dios no sé, ya sé, no soy tan importante para Dios. En mi caso yo soy muy olvidadizo también, así que quizá yo hubiera dicho, no sé, ya me olvidé de lo que Dios me prometió, pero Dios sí se acuerda de las cosas que promete. Yo me hubiera olvidado, pero Dios no. Y veinticinco largos años pasaron para que se cumpliera esta promesa, pero Dios fue fiel. Dios es fiel, amigos, familia. Y paciencia es lo que necesitamos los hijos de Dios. Fe. Necesitamos que nuestra esperanza no muera tan rápido. Necesitamos saber esperar. Necesitamos recordar y creer en la fidelidad de nuestro Dios. Porque si Él nos ha prometido algo, Él lo va a cumplir. Dios en su palabra nos promete que nunca nos va a fallar. Así como lo estamos viendo en este momento, Él cumplió su palabra con Abraham y con Sara. Y tenemos que recordar que Dios es el mismo. Dios no cambia. Es ese mismo Dios que hizo el milagro en aquel matrimonio avanzado en años. Es ese mismo Dios que sigue haciendo milagros hoy en día y seguirá haciéndolos más adelante. Ese es nuestro Dios que cumple su promesa. Ese es nuestro Dios que su poder no ha menguado, que su poder no se gasta, no se termina. Y que cumple su promesa no porque nosotros hacemos lo que hacemos, sino porque Él es quien es. ¡Guau! Cumple sus promesas por quien es Él, no por quien seamos nosotros, porque no somos nada especial, no tenemos nada especial, no por lo que hagamos, porque tampoco hacemos nada bueno, nada bien. Así como sucedió con Sara y Abraham, que ya se habían equivocado por no haber sabido esperar. ¿Seguimos leyendo? Bueno, vamos con el siguiente versículo, versículo número 3. Y llamó Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de ocho días, como Dios le había mandado. Subraye, por favor, ahí esa frase, como Dios le había mandado. ¿Qué interesante? La respuesta de Abraham ante la fidelidad de Dios fue la obediencia. Nosotros vemos la fidelidad de Dios todo el tiempo, ¿cierto o falso? ¿Cómo ves tú la fidelidad de Dios en tu vida? Compártenos, por favor, aquí, escríbenos rápidamente, ¿cómo ves la fidelidad de Dios en tu vida? Yo te doy un ejemplo rápidamente. Simplemente con el hecho de haber abierto hoy los ojos, con estar respirando, con tener ropa que ponerme, con saber que hoy Dios no me va a dejar sin el alimento espiritual, sin el alimento físico. Ahí está Dios obrando en mi vida. ¿Cómo ves la fidelidad de Dios en tu vida? ¿Cómo está obrando hoy, por ejemplo? Ahora, ¿cómo respondemos? ¿Cómo vamos a responder hoy ante este milagro de recibir un día más de vida? Ante el hecho de que estamos respirando, de que estamos listos para ir a trabajar, para las actividades que hemos planeado para hoy. El ejemplo de Abraham está aquí. Esto fue algo bueno. Abraham respondió en obediencia. Después de haber esperado tanto tiempo, después de haber esperado tanto tiempo, lo que tanto anhelaban, y por fin llega, por fin llegó. Lo lógico es que de aquel que ha recibido tanto de Dios, se espera agradecimiento, se espera obediencia. Sí, Señor, claro que sí, como tú me digas. ¿Qué más, Dios, para responder a ti en obediencia? Pero, aun cuando no llega eso que hemos pedido, aun cuando no se cumple nuestro mayor deseo, nuestro mayor sueño en la vida, tenemos que obedecer. Ese es el ejemplo de lo que no debemos de hacer en el caso de Abraham y Sara. Aun cuando no llega, tenemos que ser obedientes y saber esperar, como ya dijimos, en sometimiento y en obediencia. Déjenme leer rápidamente los comentarios de algunos. Mi hermanita Silvia Medrano dice, es grande y perfecta. Así es mi Dios. Así es, mi hermana Silvia. Dice Marco Antonio, la fidelidad de Dios es por siempre y en mi vida, desde que lo conocí, siempre ha estado con amor, provisión, salud, trabajo. Él es fiel y maravilloso. Muy bien, Marco. Así es como él lo ha visto. Alejandra Alonso dice, él es bueno porque todo el tiempo es bueno. Así es, Ale. Dice Elsa Rivera, su fidelidad es perfecta, nos guarda en todo tiempo. Es perfecto, nunca falla. Él sabe cuándo y de qué tenemos necesidad. Así es, Elsa. Así es. Jackie Cortés dice, Jackie, Dios es fiel en su cuidado, en las decisiones que tomo, en mi vida entera, en los problemas que enfrento, en el trabajo y la solución. Amén. Gracias por compartirnos. Leo rápidamente eso es porque tenemos que terminar con la reflexión de esta mañana. Muy bien, y terminamos con los últimos versículos. Versículos 5 al 7. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. O sea, no era un chamaco. Era un hombre maduro de 100 años. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Sara también era avanzada en edad. Y lo que dice aquí Sara, Dios me ha hecho reír. ¿Sabe qué significa el nombre de Isaac? Risa. Isaac significa risa. Y hay algo muy especial aquí, con lo que quiero cerrar este tiempo. La risa de Sara, en un principio, fue una risa de incredulidad. ¿Se acuerdan? La semana pasada, exactamente jueves, lo vimos. Sara se ríe cuando escucha a Dios hablar con Abraham, cuando le dice, les voy a dar un hijo. Y esa risa de incredulidad, esa risa, no sé más cómo describirla, pero de un azar escondida, no creyendo, riéndose, le cuesta un regaño de Dios. ¿Se acuerdan? ¿Por qué te ríe Sara? ¿Dudas de mí? Era una risa de duda. ¿De qué? ¿De qué se ría? ¿Del poder de Dios? ¿No creía que Dios pudiera hacer eso? ¿De qué se ríe? ¿Del buen sentido, del humor quizá? ¿De Dios? ¿De decir, aunque son muy grandes, les voy a dar un hijo? ¿Y qué responde Sara? No, señor, no, no. Y Dios le dice, ¿Cómo no? Si te reíste. ¿Se imaginan que la gracia de Dios dependiera de nuestra fe? ¿Se imaginan que el poder de Dios sobrara de acuerdo a nuestra paciencia? No, ¿qué, qué, qué terrible sería eso? Pero encontraste, la gracia de Dios es paciente. Es paciente. En contraste, con nuestra falta de paciencia, con nuestra falta de fe, con nuestra falta de fe en el Todopoderoso, en el que todo lo puede, en el que todo lo ve. Imagínese que Dios actuara de acuerdo a nuestra incapacidad para confiar en Él que hace milagros. Así que la risa incrédula de Sara fue transformada en una risa de felicidad, en una risa de gozo. ¡Qué, qué tremendo! Sólo Dios, en su gracia y misericordia, puede cambiar nuestra incredulidad en gozo. En gozo de adeberas, en gozo profundo. es ahí cuando vemos sus milagros en nuestra vida. Así es como Dios puede transformar. ¡Qué, qué barbaridad! ¿Qué necesidad tiene Dios de eso? Ninguna. Pero así lo hace por su amor y por su gracia para con nosotros. gracia, ¿por qué? Porque no lo merecemos. Pero ahí está. Nuestro Padre Celestial, aunque no lo podemos ver físicamente, porque dice la palabra que Él es Espíritu, sí lo podemos ver en sus obras y milagros poderosos y asombrosos que son nuevos cada día. No podemos dejar de asombrarnos de cada milagro por pequeño que parezca. Aunque sea pequeño, es inmenso, es enorme. Familia, amigos, tenemos a un Dios que hace milagros y que hace promesas. promesas que nos deben hacer sonreír de gozo y no de incredulidad. ¿Les parece si oramos, tomamos un tiempo de este devocional para orar? Muy bien. Acompáñenme, por favor. Dios bueno, Dios de milagros, Dios todopoderoso, te exaltamos, te glorificamos, te agradecemos por lo que nos has dado que es una oportunidad más. Señor, te agradecemos por todo lo que tenemos sin merecerlo. Te agradecemos por la familia, te agradecemos por el trabajo, te agradecemos porque nos permites seguir estudiando, preparándonos, porque nos permites conocer más de ti. Señor, ahora te pedimos también que tú nos uses, que tú hagas, Señor, tu voluntad en nosotros y a través de nosotros. Pedimos de tu fuerza, pedimos de tu guía, de tu buen ánimo para continuar en esta tierra, en esta vida que tú nos has prestado. En este día, Señor, tú danos la sabiduría para saber cómo podemos poner en práctica lo que hoy hemos hablado, lo que hemos meditado en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, te lo rogamos. Amén. Bueno, familia, después les saludo con más tiempo en el chat y les doy tres avisos rápidamente. El primero de ellos, este sábado 10 de septiembre tendremos Camino a la Cumbre. Son tres conferencias buenísimas, son gratuitas en el Auditorio de Torrefuerte a partir de las 9 de la mañana. Así que no se las pierdan, por favor, es una gran oportunidad para seguir creciendo. En segundo lugar, recordarles que tenemos conexión este sábado también a las 6 de la tarde comenzamos, perdón, 6 y media comenzamos la reunión ahí afuera a la plática, afuera del auditorio, ya saben, videos, música y a las 7 comenzamos con nuestro programa. Ahí los esperamos. Y un aviso más, los días jueves a esta hora era el tiempo que me corresponde compartir con ustedes el devocional. Ya no estaré más los días jueves por cuestiones de logística, estaré los días sábados. Así que, pues, los que nos acompañan los días jueves no se vayan a sorprender, por favor, a partir de octubre va a estar con nosotros los días jueves nuestro hermano Alejandro Luna, el director de la Escuela de Desarrollo Cristiano. Todos los jueves estará Ale Luna y yo estaré, si Dios lo permite, todos los sábados, misma hora, 9 de la mañana. Así que, pues, lo avisamos desde hoy y nos vamos a estar viendo si Dios nos presta vida los sábados comenzando el mes de octubre. Bueno, pues, a todos ustedes que estuvieron con nosotros, Dios les bendiga. A los que compartieron, gracias por compartir, nos ayuda muchísimo escuchar el testimonio de los demás. Neo Solano, Dios te bendiga. Gracias por lo que compartes. Así es. Gracias, Neo. ¿Quién más? Alexa, ya la saludamos. Dice, me encanta la frase de que Dios es fiel y maravilloso por ser Él, no por cómo somos nosotros. Así es, Alexa Cruz. Mi hermana Leo, un abrazo bien fuerte. Mi hermana Ruth, también. Gracias por lo que comentaron. Vamos a estar ahí compartiendo en el chat, ¿sale? Mi hermana Pati Bo, le mando también un fuerte abrazo. Hilda Huerta, a todos. Dios les bendiga, familia.